Hola amigos futboleros, desde nuestro centro de enseñanza SportQuartNorte y debido a los últimos cambios en la legislación en el ámbito deportivo, vemos necesario exponeros cómo está la situación actual en lo referente a la titulación de entrenador de fútbol. En 1997 aparecen las enseñanzas deportivas de régimen especial y en el año 2000 se establecen los títulos de técnico deportivo en fútbol y futbol sano. En 2019 en Castilla y León se aprueba la ley que regula las profesiones de la actividad física deportiva y las titulaciones requeridas para él. Por su parte la federación de Castilla y León de fútbol era conocedora desde el año 2000 de la regulación de las titulaciones deportivas, continuando con su particular desarrollo de cursos para obtener diplomas federativos. A día de hoy las federaciones están inhabilitadas para extender diplomas federativos y se encuentran en fase de negociación para que únicamente los diplomas obtenidos antes de la entrada en vigor de la ley de Castilla y León tengan la habilitación profesional. Para las personas que tengan el diploma de nivel 1 y nivel 2 federativo y quieran continuar con su formación deben comenzar por la titulación de técnico deportivo en fútbol. Según la vigente ley de Castilla y León la titulación de grado medio de técnico deportivo en fútbol posibilita ejercer como monitor deportivo y entrenador deportivo y el grado superior también en la profesión de director deportivo. Desde Sporco Arts Norte el objetivo es la formación continua de los entrenadores para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en el fútbol. Ello nos ha llevado a iniciar proyectos como la miniliga de los valores, el congreso de entrenadores de León y las titulaciones de técnico deportivo y técnico deportivo superior en fútbol. El grado medio está compuesto por el nivel 1 y el nivel 2. Para poder acceder al nivel 1 se necesitan unos requisitos específicos y para acceder al nivel 2 el requisito es superar el nivel 1. Para el grado superior son necesarios otros requisitos de acceso diferentes. En nuestros centros de enseñanza el profesorado está constituido por profesionales con amplia experiencia tanto en el ámbito educativo como deportivo. Los contenidos del curso están divididos en cuatro bloques, común, específico, complementario y práctico. Si el fútbol es tu pasión y quieres ser entrenador, contacta con nosotros y solicita información. Te esperamos.